Buenas noches, nosotros somos el coro Voces de la Pasión de Cristo, de la parroquia Madre Santísima de la Luz Pueblito de Rocha. En esta ocasión te venimos a presentar este canto de animación y salida llamado Tomado de la Mano. Esperamos que les agrade y te invitamos a que te suscribas a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que nos regales un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!